La tarde de este lunes, en un accidente aéreo ocurrido en el municipio poblano de Coronango, murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y exmandatario de la entidad, Rafael Moreno Valle. La pareja, cuya aeronave en la que viajaba aterrizaría en el aeropuerto de Puebla, regresaba del estado de Tlaxcala. El lugar en el que ocurrió el siniestro permanece acordonado. Alrededor de las 16.30 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, mediante su cuenta de Twitter, el accidente. Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. A pesar de que en ese momento no se sabía quiénes viajaban en la aeronave, minutos más tarde fuentes del gobierno de Puebla confirmaron que se trataba del matrimonio de políticos. López Obrador, en un segundo tuit, al lamentar el fallecimiento de la pareja, afirmó que como autoridad, asumó el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, también habló sobre el deceso de ambos panistas al lamentar, en sus redes sociales, el deceso. Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto. El expresidente Enrique Peña Nieto también se pronunció al respecto. De quienes pude constatar su entrega por un mejor México guión. México guión.